y entonces había un lugar que se llamaba café nostalgia café nostalgia que usted lo inauguró no yo no lo inauguré pero yo entré a los meses de estar abierto ok y entonces todas las personas pasó todas las celebridades la gente iba a ver celebridades no hay las celebridades claro entonces lo mismo ahí se aparecía el día de morfey cameron díaz margeno en los noventas en los noventas y eso fue el lugar un lugar icónico mcdaymon muchachos eddie murphy no andy garcía luís bofil alvita rodríguez rubén blad es una anécdota porque mary lo que estaba de novio de cameron díaz y entonces me dice no yo tengo una cubana porque tenía el fanático fanatismo con cuba quién es el marrillo el actor ahora está con una cubana también no no era el fanático de la cubana entonces me dice estoy con una cubana te voy a la sorpresa estamos ahí y llega y llega martino delante y viene una flaca atrás y todo es aratado rubita así y dice la que hizo con ben stiller creo que era no la que hizo con el otro con el canadiense que el tipo se convertía por la noche en un monstruo se llama de más con con jim carrey entonces yo había visto y y cuando la de la cita y muchachos y por el anécdota de que hay cameron díaz en español yo de verdad que estoy he estado ilusionado porque no sé todos en español y después que yo termino toda la gente esa anécdota te pasaban ahí eso me la presentó y yo de los cameron díaz oh cameron díaz y empiezo a hablar español yo pensaba que la mayoría de los cubanos no es español porque aunque viva muchos años aquí aunque sea un poquito tienen tan pegado el cubano que no pueden hablar inglés a mí me pasa lo mismo tengo tan pegado el nicaragüense que no puedo hablar inglés yo por más que estudie tiene que verme hablando inglés yo tengo un inglés el africano no me entiende en mi inglés así tal tal cual por si